El plan de seguridad de la cosecha cafetalera concluyó con éxitos y sin incidentes en el departamento de Managua, según confirman productores de la zona durante el acto de cierre del operativo. Decirle que esta zafra de café fue levantada, gracias primeramente a Dios, a ustedes y a los trabajadores del campo y nosotros como productores. Tuvimos una excelente levantada de cosecha, donde no se dio robo, donde todavía ustedes cuidan lo que es la parte de la seguridad humana, la parte de cuidar a los seres humanos, a la fauna, a la no tala de madera y también es un trabajo invaluable que ustedes realizan. Es parte de un éxito. No tuvimos que acudir a un llamado de emergencia a las tropas que nos acompañaban. No tuvimos un asalto grave, no tuvimos robo de cosecha, a pesar de que el café tuvo una alza de precios, todo se manejó bajo la normalidad. Hasta el momento no tuvimos o no tenemos incendios forestales, no tuvimos ningún hecho relevante en lo que es la cacería y lo que es la tala de árboles, importantísimo el esfuerzo que ustedes hacen para proteger el medio ambiente. Y hay que recordar qué significa Crucero Ticuantepe. Crucero Ticuantepe es el lugar donde infiltramos el agua para el departamento de Managua. En representación de la autoridad militar, en Nicaragua, el coronel Carlos Duarte resaltó el trabajo conjunto entre los productores y el Ejército Nacional. Durante estos cinco meses cumplimos con 440 servicios operativos. participando en estos 440 servicios operativos, más de 4.700 efectivos militares, asegurando el traslado de valores de aproximadamente más de 2 millones de Córdobas y durante estos servicios operativos se visitaron 546 propiedades en el territorio de la tercera región militar. La ejecución del presente plan, en coordinación con las autoridades y los gobiernos municipales, gremios, asociaciones, productores y nuestros hermanos de la Policía Nacional, nos permitió que en el presente ciclo agrícola que hoy concluimos no se presentaran secuestros, extorsiones, asaltos de planillas y robos cuando nuestros hermanos trabajadores agrícolas retornaban a sus hogares después de sus labores agrícolas. Marcos Medina, Noticias 12.